Hola, soy Mateo Roa y hoy estamos aquí con mi primo Patino y hoy no sé de qué trata este video porque mi familia me dijo que hiciéramos este reto y no sé de qué, ya me van a dar las instrucciones de mi mamá por ahí detrás de cámara Vale, te voy a dar este papelito, lo vas a leer en voz alta y aquí van a ver unas indicaciones unas pistas y también unas penitencias entonces cada penitencia la tienen que hacer los dos Dice, es un lugar con mucha agua ve y busca otra pista cuando me encuentres Penitencia, échate un cuacalazo con agua de linda Es un lugar con mucha agua Un lugar con mucha agua La pida Pero vamos a encontrar otro papelito Pues sí, son pistas Pero tienen que buscar en todos lados Echate un cuacalazo con agua Echátelo primero Dale, 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 dale En la cara, en la cara, dame En la cara Me toca Dice, ahora, dice, es uno de los muñecos autos de su mamá Encontrarás otra pista, penitencia, sentadillas No sé qué es No sé Penuche, favorita de mi mamá No, no puede ser Conja, ya me dijeron que fuera a la tienda Pero hay que hacer sentadillas, pero ¿cuántas? Ahí dice Dice, es una flor que es un símbolo de navidad Ahí en el papel decía, ¿cuántas sentadillas? Espera Seis sentadillas, seis Toma, no, aquí está, seis Sentadillas son estas, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es una flor que es un símbolo de navidad Penitencia, cuarenta, un chico Una flor, una flor, una flor, ¿qué? No, símbolo de navidad ¿Dónde están las flores? A mí, aquí están las flores Ah, vale, pero deténganse Deténganse y piensen cuál es la flor Que es un símbolo navideño O que sale solamente en navidad ¿Cuál es? Tal vez Fátima, ¿cuál es? Es una que se llama veranera No, marzo ¿Cómo es? Marzojas Le están soflando La flor que sale en navidad Que es roja Oh, pero es roja entonces Corte, corte, corte Eso ya, ya, pues es un símbolo Y es una pascua Las pascuas son aquellas Pues sí Esa, ¿eh? Sí No, es esa Esa, ¿verdad? Ajá, yo sabía Esa, ahí está el papelito Ay, Dios Qué frío Ah, un chiste Un chiste Un morder no puede ser No, yo sabía Por ejemplo Por ejemplo Un chiste cada uno Un chiste cada uno Muy bien Había una vez Un zorro que le dijo otro zorro Ey, zorro, ¿cómo estás? ¿Qué le dijo un mundo a otro mundo? No, una roca a otra roca ¿Qué dura es la tierra? Es la vida, ajá ¿No sé? No sé ¿Se haría de otra? No sé ¿Vale, entonces te haces una divinanza? Una divinanza No, yo ya la digo No, yo ya que compres tu penitencia Dale, decíla ¿En qué? Ah, vale No sé nada Me decíla casi como él Sí, nada de cualquiera ¿Qué le di? ¿Qué le di? Si un jaguar a otro jaguar ¿Qué le di? Jaguar yo ¡Ay, qué risa! Es lo único que tengo ¡Ay, qué risa ahora! Dice Es un lugar donde están los objetos en los que come Dice, en los que come Penitencia come tu mundo Un gusano Un gusano ¡Ah! Gomita ¿Qué hace? Sí, sí ¿Qué hace? Tiene que estar por aquí No, lee bien la penitencia No, lee bien la penitencia Está Es un lugar donde aquí está No, 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 no ¡Ah! ¿Mita y mitad? Eran dos Ah, vale Y de otra copeta va a la sala y uno de los bajos encontrará su siguiente pista pero intenta bailar cualquier canción le voy a poner una canción no sé si te lo han dicho antes pero después de haber comido en tantos restaurantes los más caros, más ricos, más finos y más elegantes después de viajar por los sitios más extravagantes descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito ya, cumplieron la penitencia, ahora cuál sigue? ya casi llegas al final me agrada y buscas dos bolsas y busca dos bolsas abre primero la uno y de último la dos penitencia para la continuación otra que venceron acabe, acabe y busca dos bolsas dos bolsas, dos bolsas dos bolsas pero le dan que dice vengan por acá dice, ¿qué personaje de la Biblia rescata a los animales? Mateo, espérate, háganse aquí, de ese lado parense, lean una por una y van haciendo lo que me estoy leyendo entran los dos ¿qué personaje de la Biblia rescata a los animales? esa no es la uno si es la uno dice, penitencia di la Biblia del 5 di la tarda de 5 sin errores 5 por 1 5 por 1 5 por 2 10 5 por 3 15 5 por 4 20 5 por 5 25 5 por 6 30 5 son 30 5 por 5 5 por 7 35 5 por 8 40 5 por 9 45 5 por 10 50 es que me trabé todo quiero ver espérate aquí dice en qué país deja esta porque tienen que cumplir las 5 penitencias en qué país se inició la pandemia del COVID en China en Onicha a Oñú dice dice ¿cuál fue la sede del último mundial? ¿la sede? no 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 ah, la sede en Qatar no, no, en Qatar dice ¿qué persona de la Biblia rescata a los animales? no es no es no es dijo 5 dino qué le ayudas a tu mamá en casa es que yo le digo mamá te ayudo te ayudo que bajas a la balustra no, yo solo veo vida le ayudo a ganar dinero porque yo sé que no, a cocinar y a cocinar a la balustra también después de cocinar hago comida porque ella pobrecita se cansa entonces después entonces así entonces bueno pues de modo ahora más la segunda no, es que no las penitencias son en serio vos estás haciendo chistes ¿en qué ayudas en la casa? pero es en serio ¿en qué ayudas? ayúo a agarrer y a trapear ¿cuál otra es tu tarea? espérate hacer mis deberes hacer videos no tarea de la casa que le ayudas a tu mamá vaya a agarrer a lavar los trastes y a quemar mami a regar a regar las platas ¿y vos, Fatima, Tua? a cocinar a lavar los trastes vale ahora si pueden abrir la segunda la segunda sí, porque es que que es ¿qué dice ahí? ay, no adiós no ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? son bonitos para los trastes felicidades y eran bonitos para ir a ver a Camilo el concierto y mi prima sigue ahí sentimental pero así que estamos muy felices gracias los quiero mucho y nos vemos en otro video chao